Así que empató la selección 2 a 2 Cheto Viene ahí Igual era un partido para ganar Parece que era un partido para ganar Vamos a ver el Arsenal 5 Vamos a reaccionar Arsenal 5 Barcelona 3 Vamos allá Y por la derecha pasa Benjamin White Termina recuperando Y arranca el contragolpe Elso Sole Por adentro Llega Rafinha Por adentro Lewandowski Elso Sole Centro para Rafinha Hasta por Ramsbale Que buena atajada El gol de Tito Goal Que bien este jugador Este salió del Barça Jugó en los Asuna Me parece que estaba jugando Goal Till Barcelona Lo hizo Lewandowski 7 minutos Avanza Tomas Partey Filtrando esa buena pelota para Odegaard Y no Martin Odegaard Que bien que juega Odegaard Arsenal Ganará a Bustiani Serena Madrid Compró a Rizzo Benjamin White Sacaba Contra Marcos Alonso Sacaba White No Que hizo Robota le queda a Sacaba Que olas Gol Goal 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 Tillar Ensenable Llegó el empate Los ganadores Lanzó para Trussard La sostuvo Contra Araujo El iba a Timber Kei Havertz Pelota para Gabriel Jesús Y está en segundo Está libre Sacaba para atrás Gabriel Jesús Que no es suyo Gabriel Jesús Se enganchó Gabriel Jesús Y saca Que no pudo Porque salvó Justo Araujo Insiste Arsenal Saca Enganchó Los compañeros Como que se entienden De la jugada Recién le pasó Al Belga Cuenta el caso A Gabriel Jesús Pelota Para Saka Está picando Saca para Odegaard Centro de Odegaard No fue Mano No fue Penal 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 para el Arsenal Señor Señores manos De Araujo Cuando pateó a Trussard Penal para los Gunners Que están jugando mejor Marcelo Y va Saka 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 No 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 Está Araujo Está Romeo El surdazo Rafinha Se desvía Gool Que mala suerte Gool 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 El Barcelona Gabriel Gabriel Timber Amaga y pasa Alex Ajax Recibe libre Odegaard Pelota para Saka Encargo Caio Saka para afuera Espera Gabriel Jesús Tiro libre Que juega el Ganes Saka Ya va a pasar mal Otra vez Marcos Alonso Saka para afuera Saka con la derecha Al centro Odegaard Gool 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 Que buen Casi se lo va Gool Sena Gool De la Arsenal Lo hizo Kai Javard No ha tenido No Ya mojó Javard Roussard Por el tercero viene Arsenal Trozar Metió un Boom Arsenal Para ese candidato Ganado Hay algo que tiene que Ganar Este Paso Por el tercero viene El equipo de Arteta Centro Desaca Pasadito Cabeza que hubo una atajada metido Ter Stegen contra Gabriel Jesús López por Mundo van 29 Jesús por Pedre Valde por Alonso aquí se viene Gabriel Jesús por el tercero Gabriel Jesús para el ingreso su capitán Sergio y Roberto cambió Ferran rebota el que va a Gabriel Jesús saca se lo perdió lo va a presionar Odegaard Logan meteo a Valde que va para adelante viene Ferran sigo Valde López apertura para Dembélé va el mosquito Dembélé es un buen llegador al área pero esperando de espaldas no está para eso coincido buena meta de Ansu Fati que levanta al público pelota para Valde espera Ferran Ansu Fati la hizo de lujo viene Valde viene Valde Ansu Fati que no llega esto es lo que quiere traerlo para después jugar largo levantó Ramsele el despeje quedó corto encara Trozard Trozard goloso gol 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 del Arsenal en Estados Unidos levantó Gary García muy buen cambio de lado para Dembélé le pasa a Sergio y Roberto Dembélé quebró la cintura Sergio y Roberto quedó largo el paso del mosquito mucha gente en el área chica te gusta Espina saca el bombazo Smith-Rau que pelota sacó Peni Smith-Rau abierto va a Trozard la pausa Smith-Rau y tocó uno más para Trozard centro joguidito abierto pide Sergio y Roberto prefirió por dentro y López descarga y va Dembélé enganchó Dembélé centro con zurda el rebote López que no puede no queda y atravesar ese sector ha sido un problema tiene que saltar la línea como ahora pelota para Dembélé 27 ataque al Barça por el empate Dembélé era Zahí Dembélé 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 que estuvo dos veces arriba en el resultado Lewandowski Saka Rafinha Kai Havertz Trozard los goleadores recordando que además Bocaio Saka desvió un penal en el primer tiempo acá se viene Anso Fati por derecha tres contra dos tiene el término pica Dembélé por derecha Dembélé por derecha Dembélé 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 ¡Palo! Último partido preparación y después ya le viene el partido oficial contra el City la Community Shield mientras Saka la entrega aquí el anti-Arny va a patear el escocés y Arny al centro ¡Gol! 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 Y dijiste 3 a 3 4 a 4 mirá un torno muy lejos 4 a 3 la misma cantidad de goles De Guión que levanta esta buena pelota Valde ¡Palo! Salida con Valde La verdad que Arsenal no te iba a decir Arsenal que a falta de 10 días para un partido importante como es la final de la Community vamos a poner Valde Dembélé Pica Ferran por adentro por afuera ¡Chamal! 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 En Estados Unidos que además recordemos falló un penal en el primer tiempo boteo desviado Saka se cayó solito Houding y aquí se viene Dembélé pelota para Ferran hasta el tercero Ferran ¡Gol! ¡Gol! Del Barcelona Ancelita lo brasileño rebote y queda para el churdoso Vieira ¡Uy! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Gol! ¡Qué golazo! ¡Gol! ¡Golazo! ¡Golazo de Fabio Vieira!